Tenemos una diversidad de alternativas culturales durante el verano, todos los meses, perdón, fines de semana de enero y febrero, estos dos meses, esperamos poder seguir después en marzo si nos deja a la pandemia. Tenemos por un lado el Parque Pellegrini, que es actividades diversas, con un paseo temático y que termina con el escenario donde actúan artistas pilarenses, que además de los artistas pilarenses que están durante el día para el paseo temático entre las familias, va a haber en el escenario, hay que sacar el turno para ir a ver exclusivamente recitales de bandas pilarenses, eso se mete en la página parquepilar.pilar.com.ar, sacan el turno para el paseo y abajo hay otro botoncito que dice tardesitas musicales, ahí es exclusivamente para los recitales que van a ser los fines de semana, los días viernes, sábados y domingos. En esas recitales musicales el turno es solamente para los recitales, así que va a haber distintas bandas pilarenses. A la vez tenemos las plazas, a partir de hoy es jueves, viernes, sábado y domingos, en una plaza distinta, hoy arrancamos en Perusotti, seguimos el sábado en Delviso, perdón, el viernes en Delviso, el sábado en Derqui y el domingo en un malo de Alberti. Y así vamos a ir todos los jueves, viernes, sábados y domingos de enero y de febrero. Ahí no hace falta sacar turno, la gente va a la plaza, en todos los casos vamos a tener los protocolos necesarios, los cuidados, con las burbujas, donde van a ir las familias, donde van a ir los grupos de amigos, donde vamos a tener gente sanitizando, tomando la temperatura, con todos los cuidados para que lo puedan disfrutar de la mejor manera y que los artistas también se sientan cuidados. En todos los casos van a ser artistas pilarenses, en todos con este tema del registro de artistas que hicimos, que a partir de ahí es donde nosotros programamos con toda la diversidad de arte de Pilar, donde tenemos artistas de circo, música de distintos géneros, teatro, literatura, así que todos ellos van a estar en los escenarios pilarenses. El registro va a estar abierto hasta marzo, seguramente después tendremos la posibilidad de inscribirse, pero va a estar abierto durante los meses de enero y febrero, que es donde vamos a estar más fuertes trabajando en los barrios. Y de esta manera ya hoy empiezan a trabajar los que están en Cultura en tu barrio y ya están trabajando quienes están yendo a tocar y a presentarse como cantantes solistas o como grupos también en el Parque Pilar. Así que ya esto comenzó, el trabajo de los artistas pilarenses ya está en marcha y se puede inscribir a través de un link que nosotros estamos difundiendo en nuestras redes sociales en arroba cultura Pilar, en Instagram, también en Twitter y en Facebook. Ahí se pueden inscribirse, anotan. A partir de ahí nosotros tenemos ese registro y a partir del registro vamos programando cada una de las fechas. Hablando de programar, bueno, un año difícil, bueno, en medio de la pandemia, ¿cómo planifican el 2021 desde la cultura y desde la gestión? Es difícil contestarte hoy cómo vas a planificar el año porque nosotros tenemos algo pensado como nos pasó el año pasado y esto es dinámico, los contagios van creciendo y a medida que van creciendo todo se va modificando. Hoy por hoy estamos dependiendo también de lo que pasa con la educación. Si la educación abre las aulas, nosotros vamos a poder abrir las aulas. Recordemos que Cultura es un lugar de formación. Acá en Cultura están talleres de guitarra, de instrumentos de todo tipo, de literatura, talleres también de artes plásticas. Entonces, dependemos también de que la pandemia nos permita abrir las aulas. Hoy por hoy estamos trabajando al aire libre. Lo que pasa es que al aire libre los talleres no todos son sencillos de hacer. Mucho menos un taller de batería, por ejemplo, al aire libre es mucho más complejo. Entonces, no podemos hoy pensar en los talleres. Sí tenemos todo programado como para hacer un año normal, pero bueno, dependeremos de qué pasa a partir de marzo. Igualmente están preparados para hacerlos, y en todo caso, seguir de modo virtual los talleres. Exactamente. El modo virtual está preparado, pero es lo que menos queremos, por así decirlo. Queremos este taller presencial, que no es lo mismo. Si bien lo virtual, siempre digo, llegó para quedarse, y vamos a tener que hacer quizás un mix entre presencial y virtual. Nosotros cerramos en marzo pasado con la pandemia con 6.700 alumnos. Es decir, una cantidad de alumnos que tampoco en las 10 casas de la cultura también estamos haciendo malabares para ver de qué manera y con cuántos chicos, para que sea un taller adecuado para todos, podía hacerse así. Así que bueno, todo eso lo estamos previendo, y esperamos que nos permita la pandemia poder llevar adelante los talleres. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.